Promotores viales de la Secretaría de Transportes y Tránsito estuvieron en las calles, realizando un intenso trabajo de sensibilización y control con la comunidad. El objetivo es implementar prácticas pedagógicas que involucren diferentes áreas del conocimiento y que generen en la comunidad, en general, una actitud responsable para el desplazamiento y manejo de las normas viales dentro y fuera de la ciudad, a través del respeto y la convivencia ciudadana. El día de hoy estuvimos realizando con el equipo de Promotores Viales y los agentes de tránsito una actividad de sensibilización y de control basados en una tarea que nos ha enfocado el alcalde, es recuperar el orden en las vías públicas de nuestro municipio. Por ello, los Promotores Viales estuvieron con conductores de motos, de carros, con peatones, explicándoles nuevamente las normas de tránsito que debemos cumplir todos como actores viales en la vía pública. El propósito fundamental es trabajar de una manera sistemática los valores, competencias ciudadanas y la movilidad para una ciudad más segura y exista el respeto entre los ciudadanos. Las personas que estuvieron durante la actividad de sensibilización agradecieron el llamado de atención, que se abrocharan el casco, que se utilizara el cinturón de seguridad como se debía utilizar correctamente, que esperaran el semáforo, teníamos unos compañeros que estaban pintados como mimos y les hacían las correcciones de cuando se iban a pasar el semáforo en rojo, les explicaban el tiempo, cómo debía cruzarse, y pues a muchas personas les incomodaba de pronto porque llevaban afán, sin embargo muchos otros agradecían porque les estaban haciendo el llamado de atención, sin embargo habían otros que ya estaban de una vez sancionados, entonces agradecían primero ese llamado de atención.